Un adolescente falleció en su aguar, luego de que familiares lo encontraran tendido en su cama inconsciente. No entiendo a la justicia, señaló molesto e indignado dueño de radio taxi que esta madrugada fue chocado por conductor ebrio. Empresario y filántropo Jaime Gutiérrez lamentó que haya proliferación de basturales clandestinos en la comuna. Feliz se mostró Carlos Saldivia Haynes, quien obtuvo puntaje nacional en la prueba de selección universitaria PSU. En Navidad, regala un plan pro, más de claro. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Presentan ITV Noticias, edición central. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a ITV Noticias, edición central, con las informaciones preparadas para esta jornada de sábado 24 de diciembre, víspera de Navidad. Entramos de inmediato en materia informativa y lo adelantamos en titulares. Un adolescente falleció en su hogar luego que familiares lo encontraran tendido en su cama inconsciente, alertando al SAMU. Pasada las 13 horas de este sábado, un joven de 15 años de edad falleció en su hogar por causas que se desconocen. Según trascendidos, el menor habría concurrido a una fiesta en horas de la noche y a su regreso. Luego de haber consumido algunas bebidas alcohólicas, se tendió en su cama y esta mañana lo encontraron sus familiares inconscientes y casi sin signos vitales aparentes. Alrededor de las 13 horas se despachó muy avanzado al sector de la población Sino Enríquez, para atender a un paciente de 15 años que habría sufrido un paro católico respiratorio. Se hicieron las maneras correspondientes, pero el paciente falleció en el lugar. Y junto con esto se llama a la comunidad, tanto de Punta Arenas y de la región, a tomar las medidas preventivas para estas festividades, sobre todo con el consumo de alcohol. Infructuoso fue el trabajo de los profesionales del sistema de atención médica de urgencia SAMU, para reanimar al menor, constatando el fallecimiento cerca de las 13.30 horas. Al lugar llegó personal de carabineros y los antecedentes entregados al fiscal de turno, quien ordenó la autopsia para determinar las causas del deceso. No entiendo la justicia, señaló molesto e indignado propietario de Radiotaxi Alondra, que esta madrugada fue chocado por conductor ebrio. Alrededor de las 2.30 horas de esta madrugada fue colisionado un radiotaxi de la empresa Londra por un conductor ebrio de un automóvil particular, en la intersección de Avenida Allende y Martínez de Aldunate. Al lugar fue necesaria la presencia de la unidad de rescate vehicular de bomberos y una ambulancia del sistema de atención médica de urgencia SAMU, para atender al conductor del móvil de alquiler que resultó con lesiones leves. Fue chocado por una persona que lo hacía intoxicado en alcohol, por lo que pude averiguar en carabineros, y también pude averiguar que no se le dio ni un castigo de parte fiscal, de haberlo detenido, fue dado inmediatamente, fue dado libertad. No entiendo, no entiendo la justicia de hoy en día, de no castigar drásticamente a esta persona que se le da auge en televisión todos los días, que van a luchar contra los ebrios, que son un delincuente más, que provocan accidentes, daños grandes, nos dejan parados con los brazos cruzados, esa es la verdad. A mí como dueño, a las otras dos familias, y no entiendo la justicia, no entiendo realmente, necesito si el señor fiscal que dejó en libertad a esta persona me dé una explicación pública, para que yo pueda entender bien la ley, porque tengo una vista al revés, tanto noticias que veo todos los días, de que se le va a dar sanciones drásticas a los ebrios, y lo sueltan de inmediato. Recalcó el afectado que le preocupa con la liviandad que se toman este tipo de hechos por parte de la justicia, que no castiga a quien, de alguna forma, es un riesgo para los demás conductores y peatones que transitan por las vías, y que están amparados por una ley que no protege a los ciudadanos de estos irresponsables al volante. Así es, pues inutilizable quedó ese taxi. El comisario de Carabineros afirmó que hubo un incremento en el número de accidentes de tránsito, y llamó a la prudencia y el manejo responsable de automóviles en estas fiestas de fin de año. La policía uniformada tiene planes especiales para las fiestas de fin de año, con la idea de intensificar los controles y de esta forma evitar accidentes de tránsito en la ciudad, principalmente por conductores que manejan bajo la influencia del alcohol o de manera irresponsable. El oficial de Carabineros llamó a la comunidad en general a disfrutar de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero con prudencia. Lamentablemente hubo un incremento en la cantidad de accidentes, que ha variado desde solamente daño hasta lesionado, pero sí las recomendaciones mayores van en cuanto a la prudencia. Tenemos un frente de lluvia que creo que va a llegar hasta el día lunes, y así mismo también lo que es la precaución al manejar y las no ingestas de vida alcohólica para los conductores. Es un tema que nosotros lo hemos retirado en muchas oportunidades, pero así y todo hemos visto que igual sigue habiendo una cantidad importante de gente que conduce por la ciudad en forma responsable con alcohol en la sangre. Y eso es la recomendación mayor, que esta Navidad lo pasen en familia, que no tengamos mayores accidentes y que la gente misma se autoproteja y que la grupo familiar llega por esta Navidad, no manejes. Hay taxi, hay locomoción colectiva, hay transporte privado, están todas las condiciones dadas para que la gente tenga una Navidad en familia tranquila y no tengamos que lamentar hechos fatales que nos enluten en esta Navidad. Afirmó que Carabineros ha dispuesto planes de contingencia especiales para estas festividades, pero que lo más importante es que la comunidad tome conciencia y sea responsable al momento de subirse a un vehículo. Primero, para evitar conducir si se ingirió bebidas alcohólicas. Segundo, para que los acompañantes exijan seguridad de quien conduzca el automóvil. Y finalmente, los peatones, que también son responsables al transitar por las calles y avenidas de nuestra ciudad. Ya lo saben, entonces, evite consumir bebidas alcohólicas si va a conducir un vehículo. El riesgo no solamente suyo, sino que también de quienes transitan. Pasamos a otro tema, lo anunciamos en titulares. La proliferación de basurales clandestinos tiene molesta a la comunidad en general. El empresario y filántropo Jaime Gutiérrez Varillas lamentó la situación y espera que haya soluciones en el breve plazo. Este conocido hombre, ganadero, empresario y filántropo, ha dedicado gran parte de su vida a las cosas que lo apasionan. Sin duda, en primer lugar, su familia y la gente que lo necesita. Esta tarde mostró su molestia por la falta de cultura de quienes han hecho de esta bella región un basural descomunal. No entiende qué pasa en la sociedad, pero lamenta profundamente que existan personas que dañan el entorno, el medio ambiente, votando sus desechos con un descriterio que se aleja de toda norma social. Continuamente en el sector que yo tengo, que se llama Bendita Tierra, el loteo prolongación Enrique Abello, al final es un basural pero tremendo, tremendo. Ayer estuvimos con la maquinaria ahí tapando, estoy usando mi maquinaria, nadie se imagina la mugre que hay. Me siento con vergüenza, soy chileno de corazón, magallánico de nacimiento y español de sangre, soy europeo, cierto, y que los europeos vean esto me da vergüenza. También por el sector Club Andino, Laguna Lynch, pero basural es tremendo, tremendo, tremendo. Me da mucha pena, queridos magallánicos, ¿por qué hacemos esto? Tenemos un prestigio internacional, no tiremos la mugre. Yo cuando veo a un compatriota mío, que los quiero tanto, tirar, de repente abren el vidrio del auto y tiran un papel, tiran una botella, yo le toco la bocina a matar, porque esa cultura no tengo, no tengo como queriendo decir, ¿qué estás haciendo, querido compatriota? Querido compatriota, ubícate. Este hombre de esfuerzo, de orígenes humildes y que hoy es un reconocido empresario y filántropo, sabe que es tiempo de valorar el territorio. La región tiene cosas que trascienden las fronteras y no es posible que no existan políticas claras respecto de estos delincuentes inescrupulosos que hacen de los campos basurales clandestinos que no solo afectan la belleza que nos rodea, sino también el turismo que pretendemos ofrecer al mundo o más simple aún, del lugar donde queremos vivir. Así es, vergüenza ajena cada vez que uno ve los basurales clandestinos. En otro tema, cuatro lesionados en diversos accidentes de tránsito registrados durante la jornada de sábado fueron atendidos por personal del SAMU. Al menos tres accidentes se registraron durante este sábado, vísperas de Navidad. El primero de ellos fue alrededor de las 2.30 de la madrugada en Avenida Allende y Martínez de Aldunate donde resultó un conductor lesionado, donde fue además necesaria la presencia en la unidad de rescate de bomberos. El segundo de ellos fue alrededor de las 14.30 horas en calle Pérez de Arce, Comprat, en el barrio 18 de septiembre. Y un tercer accidente se produjo alrededor de las 15 horas en Pérez de Arce y Avenida España. Bueno, en horas de la tarde se produjeron dos accidentes de tránsito, ya de media energía ambos, ya los dos en el sector sur de la ciudad. El primero de ellos fue un paciente femenino, 30 años, ya con lesiones leves. Se inmovilizó en el lugar y se trasladó al hospital clínico. En el segundo accidente, en el mismo sector, ya dos pacientes lesionados, un paciente adulto, ya de 35 años aproximadamente, y una paciente pediátrica de 13 años. Ambas pacientes, inicialmente con lesiones leves, ya se estabilizaron en el lugar, ya desde el punto de vista prehospitalario, pacientes estables, así que se realizó su traslado al hospital clínico para ser evaluado por el médico de turno. El funcionario del sistema de atención médica de urgencia, SAMU, entregó una recomendación señalando que es importante evitar la ingesta excesiva de alcohol, como así también espera que la comunidad en general disfrute de las fiestas de Navidad con el cuidado necesario para evitar inconvenientes en la alimentación, lo que puede traer algunas complicaciones en la salud. Y pasamos a otro tema mucho más positivo. Toda una tradición se ha transformado el adornar las casas con motivos navideños, lo que entrega un ambiente mucho más alegre y motivador. Tras un breve recorrido por diversos sectores de la ciudad, se pueden apreciar casas llenas de adornos con motivos navideños. Viejos pascueros, renos, el trineo de Santa, coronas y botas para dulces en las ventanas y puertas, hacen que el ambiente sea mucho más alegre y motivador para estas fiestas que recuerdan el nacimiento del niño Jesús en Belén. No cabe duda que el momento más esperado, especialmente por los niños, es la llegada del viejito pascuero, quien trae una bolsa con regalos. Para otros es el momento propicio para disfrutar de una cena familiar, pero en general estas fiestas son el espacio perfecto para que en nuestros corazones aparezca la sensibilidad y el amor por el prójimo, el perdón y la emoción de compartir tan solo un abrazo sincero. Bien, a continuación nos vamos a separar un momento, llega nuestra primera pausa comercial, al regreso le contaremos sobre la alegría que tiene el joven que obtuvo el puntaje nacional en la PSU. Ya volvemos, espérenos. ¿Y este año quiere regalo? Música, si Martín perrea hasta abajo. ¿Y su película cebolla? Martín es bueno para hablar. ¿Y vos? ¿Estás malita para navegar? ¿Quiere regalo? Todo. ¡Obvio! Esta Navidad regala mucho más, de verdad. Plan Pro Más con 16 gigas. Más Claro Música y Claro Video por 6 meses. Por solo 19.990 pesos. Más este HTC con cuota inicial cero. Compara. Vivir la mejor Navidad. Con Claro es posible. Vive una experiencia increíble con nuestra gran variedad de juguetes que tenemos para los más pequeños del hogar. Nos importa la sonrisa de nuestros niños, por lo que en Sánchez y Sánchez encontrarás el regalo perfecto para esta Navidad. Tenemos un sinfín de opciones con la mejor calidad y precios de la región. Ven y disfruta con los mejores juguetes. Solo aquí, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. La Navidad ya llegó a Valfer en Zona Franca. Venga a descubrir la gran variedad en adornos navideños, árboles de pascua y los tradicionales viejitos pascueros. Porque su hogar merece lo mejor. Valfer le trae lo mejor, excelente calidad y los mejores precios. Viva esta Navidad junto a Valfer. La gran diferencia en Zona Franca. Viva esta Navidad. Respaldi garantiza Recasur Terco Center. Digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y realiza acciones de prevención en áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Dreams Punta Arenas te invita, este sábado 31, a celebrar el año nuevo el Lucky Seven. Con un gran espectáculo junto a la banda Masca y a Rubén Álvarez, finalista de Latin American Idol. Y un repertorio de música tropical para celebrar toda la noche. BJ, pantalla gigante, cotillón y sorteos a partir de la medianoche. Gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. Ya estamos de regreso en edición central. Gracias por continuar junto a nosotros en la entrega informativa. Lo adelantamos antes de irnos a la pausa. Puntaje nacional en la PSU, Carlos Saldivia Haynes, se mostró feliz por los resultados y espera estudiar ingeniería biomédica en la Universidad Católica. El joven de 19 años de edad, deportista destacado y estudiante de primer nivel, se mostró feliz con los resultados obtenidos en la prueba de selección universitaria PSU. Que le permitieron ser puntaje nacional y que según él mismo explicó, le abre un cúmulo de oportunidades para su futura elección de universidad. Significa muchas cosas. Para empezar, como en el instante que me dijeron, fue alegría, muy contento por mí y por mi familia. Y que significa que un puntaje nacional, o sea, obviamente me abre muchas puertas a la hora de elegir, por ejemplo, universidades. Y, por ejemplo, el tema de las becas, todo eso es como otro mundo. Así se abre otra puerta más a la hora de poder elegir. En este momento me estoy como debatiendo entre la Universidad Católica y la Federico Santa María por varios temas. Pero me interesa ingeniería en general y específicamente en la Católica me interesa la ingeniería biomédica y en la Santa María me interesa ingeniería electrónica. Me acuerdo, por ejemplo, todos estos días, estos años que ya han sido, las horas de sueño siempre han sido bastante pocas. Generalmente son muy pocos los días que me he dormido antes de las 12 de la noche por el tema de compatibilizar estudios con el deporte. Así que ahora mucho más tranquilo y como más descansado. El joven estudiante egresado del Colegio Cruz del Sur contó siempre con el apoyo de sus padres, quienes están felices con el resultado y el logro obtenido por su hijo. Primero que nada orgulloso del hijo que tenemos, un poco lo que él se trazó como meta desde un principio. Y es gratificante ver los resultados de tantas horas de estudio, tantas horas de dedicarle a un objetivo que él quería cumplir. Más que nada orientarlo, darle todas las herramientas que se puedan dar para que él se desarrolle. Es como lo único y darle mucha confianza durante el camino que él está recorriendo desde la pre-básica. Desde ahí hasta el final yo creo que es una herramienta muy importante, es darle la confianza que necesitan los chicos para desarrollarse. Carlos Aldivia Haynes es el segundo hermano de tres. Ha tenido una activa participación en la actividad deportiva atlética y con muy buenos resultados académicos desde pequeño. Hoy está feliz y motivado en estudiar algo que le apasiona y que sin duda llegará nuevamente a la meta que se ha propuesto. Ser un aporte en la región con investigaciones y estudios que entreguen información valiosa para la comunidad local y las autoridades es lo que espera el centro ideal. Enmarcado en un proyecto FONDAP, perteneciente a la Universidad Austral de Chile, cuyo objetivo es estudiar el cambio global en los mares del sur, tanto en la región suantártica como Antártica, el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, Ideal, ha realizado un positivo balance de su primer año en Magallanes y de las proyecciones que esto significa. En este minuto se están realizando diversos estudios como por ejemplo en macroalgas, hace poco se sacó un estudio relacionado con el krill y puntualmente en el mes de enero y febrero nuestros investigadores vienen a la región porque irán a la Antártica a continuar con sus estudios. El Centro de Investigación Ideal estará cinco años en la región con la posibilidad de extenderse a diez años de ese periodo y el objetivo principal es aportar, ser un aporte desde el punto de vista científico para que las autoridades locales puedan tomar decisión. El Centro Ideal está levantando información que pueda ser importante no solo para las autoridades, también desde el punto de vista de los pescadores. De hecho es importante destacar que desde diciembre de este año el Centro Ideal es parte del equipo asesor técnico del Comité de Centolla y Centollón de Magallanes, aportando principalmente desde el punto de vista de los aspectos culturales y sociales para el desarrollo de una propuesta de manejo pesquero, desde el punto de vista de la Centolla. Destacó el trabajo en conjunto que desarrolla el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes Ideal, con el CECUA, la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno, INACH. Señaló que en octubre de este año se realizó la primera campaña oceanográfica del Centro Ideal, con la participación de diecisiete científicos, lo que hace promisorio generar en un futuro cercano un Centro de Ciencias Marinas en la región. Nosotros nos vamos a separar un momento, llega nuestra segunda pausa comercial, pero al regreso como es tradicional el día sábado en ITV Patagonia, estaremos con el amigo laico de la Iglesia Católica, Héctor Ollarzo, y un importante comentario religioso, que sin duda tendrá que ver con la víspera de Navidad. No se vaya, espérenos, allá regresamos a Edición Central. Si buscas un teléfono inteligente que te ayude a contactarte con los que más quieres, o quizá un notebook de alta gama y calidad, no puedes perder la oportunidad de venir a Sánchez y Sánchez, donde encontrarás las mejores marcas del mercado a precios increíbles. Aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti y disfruta la tecnología, solo aquí, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca, y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. La Navidad ya llegó a Valfer en Zona Franca. Venga a descubrir la gran variedad en adornos navideños, árboles de Pascua y los tradicionales viejitos pascueros. Porque su hogar merece lo mejor. Valfer le trae lo mejor, excelente calidad y los mejores precios. Viva esta Navidad junto a Valfer. La gran diferencia en Zona Franca. ¡Viva esta Navidad! Precio, calidad y servicio. Restovar Pub Novaterra, Telhotel Finisterra, en el centro de la ciudad y en el primer piso del hotel. Exclusivo ambiente. Disfrute de nuestro renovado y expedito servicio. Tablas para picar. Variedad en sushi, pizzas, sándwiches, cocteles y una variada barra internacional. Contamos con la más grande y mejor cava de cervezas importadas. Happy Hours, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Restovar Pub Novaterra, del Hotel Finisterra, Avenida Colón, 766. ¡Suscríbete! 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 de más de 35 años en el rubro de la climatización. Sabemos y conocemos lo que usted necesita. Visite nuestra sala de ventas y sorpréndase. Nueva gama de iluminación LED, gran potencia de iluminación para el hogar y aplicaciones industriales. Energía solar térmica en oferta, calienta agua con colectores de tubo al vacío. Gran gama de extractores para todas las aplicaciones, baños, cocinas, talleres. Calefactores eléctricos residenciales e industriales. Calefactores aéreos a gas natural de la prestigiosa marca Lenox, Impa Limitada. Ya estamos de regreso. Continuamos en ITV Noticias, edición central. Y ya está a mi lado nuestro amigo laico de la Iglesia Católica, Héctor Ollarzo, con una importante reflexión cristiana en el comentario religioso. Buenas noches y bienvenido, Héctor. Hola, ¿qué tal, Max? Muy buenas noches. Un gusto saludarle también. Muy buenas noches, amables televidentes, estimadas amigas, estimados amigos. Hermanas y hermanos en Cristo, paz y bien para todos ustedes, especialmente en esta noche buena. La Navidad ya se acerca. Les invito a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Él. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de Él al declarar, Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios. Hijo único que está en el seno del Padre. Hermanas y hermanos, Palabra del Señor. Estamos en un día, una fecha muy especial, la Navidad. Celebrar la Navidad es colocarnos en lo más profundo del corazón de Dios y descubrir ahí cómo es lo que es y a su vez cómo somos y lo que Él quiere de nosotros. Hoy Dios nos dice algo muy importante sobre el sentido y significado de nuestra fe cristiana. La Virgen María no sólo llevó a Dios en sus entrañas, sino que además lo tuvo en sus brazos. Le dio calor y cariño de madre. Importante es en esta Navidad este testimonio de María para ver nuestra actitud ante nuestros hijos. ¿Buscamos demostrar todo el amor que Dios nos tiene a los que tenemos a nuestro lado? Navidad es la fiesta de la vida, donde nos damos cuenta que el mayor regalo que Dios nos puede dar es la existencia. Aprovechemos esta ocasión entonces para agradecer a cada uno de los que comparten nuestra familia día a día y así expresarle lo que sentimos sinceramente, manifestarle nuestra gratitud y hacerle sentir aquello que tenemos en el corazón. Navidad es la fiesta del amor, de la dignidad y de la grandeza del ser humano. Esto nos debe llenar de alegría y a su vez ser todo un compromiso para defender y valorar la vida, para promover todo lo que sea calidad de vida, todo lo que ayude a que el ser humano viva de acuerdo a su dignidad y al proyecto de Dios. Por eso la Navidad más que fiesta es celebración, es encuentro con uno mismo y así se vuelve también acción de gracias por todo lo que el Señor derrama en nuestra vida y por todo lo que el Señor es para nosotros. Amigas, amigos, hermanas y hermanos, esta noche es noche buena, mañana es Navidad, es como un eslogan pero es la verdad y esta noche quiero compartir con ustedes e invitarles a que al escuchar también en su pensamiento y en su corazón puedan elevar una oración al niño Jesús. Niño Dios, tú que llenaste de alegría el corazón de tu madre e inundaste de paz la vida de José y fuiste y eres bendición para todos nosotros, hoy cuando recordamos tu nacimiento te pedimos que seas tú el que nos llenes de ti, el que vengas a nuestra vida y que te acurruques en nuestro corazón, que te quedes en nosotros, que nos vayas inundando de tu amor, de tu presencia, de tu ternura, de tu cariño para que cada vez más vivamos solo por y para ti, como tú viviste por y para el Padre. Por eso regálanos en tu día la ternura que tu madre tuvo contigo, la bondad que José te demostró, el amor que irradiabas a todos y la paz que das a los que te reciben. Hoy, en tu cumpleaños, regálanos tu vida para ser capaces de vivir solo por y para ti, que así sea. Hermanas y hermanos, amigas y amigos, feliz Navidad para todos ustedes. El niño Jesús nace y nosotros lo recordamos y damos gracias al Señor por ello. Para ustedes, felicidades y si Dios permite, nos encontramos el próximo sábado. Ya será el último también de este año y ojalá podamos también dar gracias a Dios y ojalá que no con las noticias que hoy día hemos escuchado. Quiera Dios que como padres, como familia, como cercanos, tratemos de orientar un poco, tratar de frenar un poco a nuestra juventud que hoy día está perdiéndose. Quiera Dios que podamos al finalizar el año no leer más noticias de accidentes, de muertes y de otras cosas. Ojalá que así sea. Muy buenas noches. Felicidades. Felicidades, Pax. Muchísimas gracias. Bien, esa fue la reflexión cristiana en el comentario religioso que nos trajo Héctor Yarzo. Nos separamos un momento, vamos a una pausa y regresamos. ¿Y cómo es que Claro tiene regalo para siempre? ¡Regalo no para siempre! Esto dura una Navidad, no dos. ¡Niño, romper todo! ¡No es posible! ¡Claro está loco! ¡Regalo no dura siempre! ¡Tranqui! ¡Claro tiene un regalo para siempre! ¡En diciembre! ¡Cámbiate al prepago Claro y te damos el doble de tu recarga para siempre con la tarifa duplica! ¡Sí! ¡El doble para siempre! Además, recuerda, todas tus recargas incluyen redes sociales. ¡Compara y cámbiate! Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Paola todavía no logra entender cómo funciona el viejito. Una cosa es llegar hasta la región de Magallanes, entrar a todas las casas y hacerlo de tal manera que no lo pillen nunca. Pero otra muy distinta es que el viejito siempre sepa lo que Paola quiere para Navidad. A veces ni siquiera le escribe cartas y aún así el viejito sabe o le regala algo que no pidió y que le gusta igual. Estará el viejito mirándola siempre. Sabrá que ella lo quiere mucho, mucho y que si pudiera darle las gracias en persona lo haría encantada. Seguro sabe. El regalo que solo el viejito sabe que quieren se puede encontrar en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Yo nací en Puebla, en una ciudad mexicana a 12 mil kilómetros de distancia. Estudió Cienología y me vine a Punta Arenas a hacer un magíster en Ciencias Antárticas porque siempre me alucinó la idea de estudiar los hielos. Aquí tenemos dos reservas mundiales de biosfera. Nos separan apenas 3 mil kilómetros de la Antártica. Queda poco para que se construyan dos centros de investigación en el área y cada vez llegan más científicos a vivir a la Patagonia. Yo di vuelta mi mapa porque mi norte está en el sur. Esta es convivir con las familias de ese amor. ¡Oh, oh, oh! Que se acabe la violencia con todos, con los perros, con los gatos. Que lo pasen bien con su familia, con los niños, con los abuelos y que tengan felices Navidades. ¡Feliz Navidad a todos! Digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededor de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y realiza acciones de prevención en áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAP, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Si Chile fuera un curso, seríamos más de 17 millones de alumnos. Y estarían los que se sientan adelante de la sala y los que prefieren atrás. Los mejores compañeros, los que sacan la voz, los que enseñan y a veces los que aprenden son los que nos enseñan. En este curso entramos todos. De Arica a Magallanes, se están realizando grandes cambios en la educación en todos sus niveles, los que garantizan el derecho a una educación de calidad. Infórmate en mineduc.cl Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. 22 horas con 2 minutos. Hasta acá la presente revisión informativa en edición central. A continuación en la programación de ITV Patagonia llega el pronóstico del tiempo y los indicadores económicos junto a Paula Alarcón para posteriormente dar paso a la misa de Navidad. Eso es todo, nos vamos, nos reencontramos mañana nuevamente a las 21.25 en edición central de TV Noticias y yo les envío un sincero y afectuoso saludo para que disfrute en familia esta Navidad. En tanto, ahora los dejamos con la imagen que marcó el día. Tras un breve recorrido por diversos sectores de la ciudad pudimos apreciar casas llenas de adornos con motivos navideños. Viejos pascueros, renos, el trineo de Santa, coronas y botas para dulces en las ventanas y puertas hacen que el ambiente sea mucho más alegre y motivador para que esta fiesta que recuerda el nacimiento del niño Jesús en Belén. No cabe duda que el momento más esperado especialmente por los niños es la llegada del viejito pascuero quien trae una bolsa con regalos pero también hay otros momentos propicios para recordar sobre todo en familia. Muchísimas gracias y que tengan una excelente Navidad. Buenas noches. En Navidad regala un plan pro más de claro. Sánchez y Sánchez somos magallánicos. Valfer la gran diferencia en Zona Franca presentaron ITV Noticias Edición Central Con el auspicio